Hemos analizado durante el sorteo su cara, no ha sido muy expresivo, pero usted ha venido desde Asturias a sacar el Madrid, el Barça o a Marlo, el Atleti y le toca a la Real, no es un club menor, pero ¿qué valoración hace usted del sorteo? No, yo la verdad es que no venía a sacar ninguno en concreto, el destino siempre es caprichoso y bueno, pues en esta ocasión nos ha tocado la Real con quien tenemos una pequeña deuda histórica, entre comillas, del año que bajamos a segunda y bueno, pues oye, respetando al rival, el Oviedo por historia y profesión, y va a pelear, y va a pelear cualquier eliminatoria pero bueno, nuestra guerra es otra, nuestra guerra es el ZB y son otras batallas Recuerda el presidente del Oviedo Vicente, un partido real social, Osasuna, que ganó Osasuna, ganó ETA y el Oviedo terminó bajando ese año en Mallorca, le voy a poner el auricular para que le saludes creo que en este sorteo había dos históricos que ponían un poco de picante, que eran el Cádiz y el Oviedo te escucha Jorge Menéndez Ballera, presidente del Real Oviedo Don Jorge, buenos días Hola, buenos días Que usted iba con la intención, no de sacar uno, pero sacar un grande sí, ¿no? Porque, sobre todo, el respaldo económico, lo que se merece es a afición novetense ya tener una alegría por fin, yo creo que hubiera sido muy bueno Así que el disgusto, hombre, yo no sé, el disgustillo que nos llevamos para allá no está mal aunque está muy bien la Real, cuidado, ¿eh? La afición del Oviedo se merece lo mejor siempre, porque llevo muchos años sufriendo pero yo creo que este año vamos a empezar a disfrutar y, bueno, pues este es un premio más y la Real, pues lógicamente es un gran equipo y, bueno, vamos a disfrutar esa eliminatoria Lo que pasa es que yo no sé, yo no lo... a doble partido, ¿qué quiere que le diga, presidente? ¿Qué pasó el año pasado con la Real? Que sí, que sí, que sí, que sí, pero que... Nunca sabes Nunca sabes lo que va a pasar Siempre, siempre con todo el respeto, lógicamente, ¿eh? No, todo Bueno, pues oye, y con humildad, sabiendo que nosotros somos un equipo de segunda B Como digo yo, el castellano tiene esas cosas, diferencia entre ser y estar Somos... estamos en segunda B, pero raro vido por todo esto que te he contado No es un equipo de segunda B, bueno, pues vamos a pelearlo Pues esa es la actitud, de lo que sí Don Jorge, muchísimas gracias, un abrazo A vosotros, un abrazo Hasta luego